La información fue ofrecida por el presidente de la Junta de Vecinos de la Organización Los Maestros, Rafael Bedoya, quien afirmó que el próximo viernes piquetearán las instalaciones de la gobernación, exigiendo diversas reivindicaciones. Sí, precisamente anoche se hizo una asamblea donde participó masivamente la comunidad de la Organización Los Maestros de una manera apoteósica. Queremos significarte, en cuanto a tu pregunta, que la Organización Los Maestros, en su totalidad, ha decidido llevar una protesta masiva frente a las oficinas de la señora gobernadora, la cual se suponía que nos iba a recibir en el día de ayer. Pero, dicha oferta, para que nosotros nos conectáramos con ella e interactuáramos, presentando los problemas de la comunidad, lo pospuso para el día viernes. Pero, ¿qué pasa? Los asambleístas decidieron llevar su voz de protesta de una manera unánime frente a las oficinas de la gobernación el próximo viernes a las 8 de la mañana. Dada la circunstancia de que no hemos obtenido una respuesta positiva de parte de las autoridades del norte, las cuales no contestaron el día de ayer a una comisión que les visitó en las oficinas locales, de que ellos no tienen, en ningún momento, ni siquiera la mínima posibilidad de resolver los incesantes apagones que nos agobian día por día. NTN IDALMIS ARIAS TE insanlar Tité ENGELY Tité